Todo lo que es la época intensifica muchísimo más lo que venía ocurriendo. Si lo que venía ocurriendo es un flagelo y esto lo ha motivado desde un lugar distinto, estamos ante la presencia de una situación que hay que, como decía anteriormente, enfocar y poner todas las fuerzas, digo, desde todos los lugares posibles del Estado, para que esto se revierta, se revierta. El malestar psicológico, el aumento del consumo de alcohol, el aumento del aislamiento, obviamente, de estar más tiempo en casa, cuando hay violencia intrafamiliar, son todos aspectos y puntos que cobran una fuerza distinta. Desde ya yo pido y solicito a aquella mujer que se encuentra en situación de violencia, que pueda acercarse y pedir ayuda, porque sí se puede salir de la situación de violencia, sí se puede, lo comprobamos cada día y en todo momento. No se puede sola, por eso es importante solicitar ayuda a los equipos profesionales, acercarse a donde crean conveniente y se sientan más cómodas. Desde ya nosotros estamos a disposición de esa persona que quiera solicitar ayuda. ¿Cuáles son los horarios y dónde puede recurrir la gente, los horarios de atención de la oficina, me refiero, y a dónde puede recurrir justamente las mujeres que requieran de esta ayuda? Bien. Nosotros estamos en la Galería Kennedy, donde nos encontramos ahora, Local 4, al lado del vivero. Atendemos, tenemos un programa nuevo que ha salido en redes, que es Punto Mujer. También a través de este programa atendemos, en especial los martes, miércoles y jueves, de 9 a 12. También tenemos dos teléfonos corporativos, donde se pueden comunicar de lunes a viernes, de 9 a 13. Por urgencias, siempre cuando hay una situación de urgencia, hay que llamar al 101, a la policía, acercarse inmediatamente a la unidad judicial. También se pueden acercar al hospital si hay algún tipo de lesión. Y como hemos conformado y armado un protocolo de acción en cada una de las instituciones articuladas con el área, también van a llegar por estas vías estas mujeres.